Carlos, querido Gonzalo, son unos cinco... Seguimos siendo los únicos que mantenemos esa firmeza de valores y de defensa de lo nuestro. Y por tanto, desde esa firmeza de valores y defensa de lo nuestro, es momento, como dice la Convención, de pasar a la acción. Ahora mismo es momento de dar la cara, de salir adelante y de decirle a la gente que aquí solo hay un partido que puede salvaguardar el futuro de los jóvenes y que este proyecto empieza en nuevas generaciones y acaba en nuevas generaciones. Empieza con la militancia de nuevas generaciones y acaba trabajando todas las instituciones por el futuro de los jóvenes que sois vosotros. Muchísimas gracias a todos y ánimo, que esto lo conseguimos. Aquí hay un partido que cree en las personas, que cree en la libertad, que cree en la convivencia, que cree en la fuerza de esta comunidad, que cree en todo aquello que puede hacer que podamos seguir consiguiendo nuestros sueños. Y como se hizo en la transición, que todos, juntos, sabiendo que el diálogo, el consenso, la convivencia y la tolerancia tienen que ser los pilares fundamentales para construir la mejor sociedad en la que todos podamos vivir. Y ese tiene que ser el papel de cada uno de nosotros y especialmente de nuevas generaciones. Que está en juego el futuro de todos, pero especialmente está el poder conseguir los sueños de una generación como la vuestra, que como el Partido Popular, quiere seguir trabajando para conseguir lo mejor para las personas desde la convivencia, la libertad y el diálogo. Y eso, que todos aquí hemos podido comprobar que son los pilares de nuestra sociedad, tenemos que hacer que también vengan todos a compartir el espacio de los jóvenes, de las personas mayores, de los que en estos momentos están desesperanzados, queriendo encontrar una oportunidad para que vengan al Partido Popular y que juntos podamos construir una sociedad mejor. Ahí es donde debemos estar, trabajando todos por el futuro, desde la fuerza de los jóvenes y animando para que todas las personas hagan que la sociedad valenciana sea mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!